Comienzas, de verdad, en un día, en un día, en un día, amanecés, no te quería, y ahora que encuentro tus cosas ya. Comienzas, de verdad, en un día, amanecés, no te quería, y ahora que encuentro tus cosas ya. Comienzas, de verdad, en un día, amanecés, no te quería, y ahora que encuentro tus cosas. Comienzas, de verdad, en un día, amanecés, no te quería, y ahora que encuentro tus cosas ya. Comienzas, de verdad, en un día, amanecés, no te quería, y ahora que encuentro tus cosas ya. Comienzas, de verdad, amanecés, no te quería, y ahora que encuentro tus cosas ya. Comienzas, de verdad, amanecés, no te quería, y ahora que encuentro tus cosas ya. Comienzas, de verdad, amanecés, no te quería, y ahora que encuentro tus cosas ya. Comienzas, de verdad, amanecés, no te quería, y ahora que encuentro tus cosas ya. Comienzas, de verdad, amanecés, no te quería, y ahora que encuentro tus cosas ya. Comienzas, de verdad, amanecés, no te quería, y ahora que encuentro tus cosas ya.